¡Suscríbete al canal! Zona. ¡Suscríbete al canal! 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 y casi 90% o 100% se han rancado. También le dice que en el momento, que en el momento de preparación, no hay un accidente, y para el grupo de colocter 3 de la Mandailing Natal se han reaccionado con el bus antar lintas Sumatera hacia Asrama Haji Medan. Gracias por ver el video.